Quiero que te cases conmigo. ¿Estás loco? Bueno, sí, puede ser. Pero es la única salida que nos olvidemos de todo, que empecemos una vida tú y yo. Sin nadie más. Tú y yo nacimos para estar juntos, para morir juntos. Lo que tú me estás proponiendo es imposible. Tu papá ha hecho muchísimas cosas en contra de mi familia. Yo no soy mi papá. Yo soy un hombre distinto, un hombre que te ama, que no está dispuesto a perderte. El amor de a de veras lo puede todo. Digo, cuando dos personas se hablan realmente, siempre hay una luz al final del túnel, por muy oscuro que sea. El amor de de veras, sí, 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 que duele a ti, Merito. Solo llega una vez en la vida y no hay que dejarlo ir porque lo podemos perder. No, 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 no. No, 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 no. La respuesta es esta. Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás, que iba a morir por ti. Yo prometí que no voy a cambiar. Sí, quiero ser tu esposa. Prometí que si amenazaba la soledad, iba a abrazarte a mí, que no iba a dejarte de amar. Por favor, por favor, por favor, es verdad esto que me estás diciendo. Es lo más en serio que he dicho en toda mi vida. No sé qué vaya a pasar después, pero estoy dispuesta a pasar el riesgo por ti. No, no te preocupes por nada, mi amor. Todo va a salir bien. Yo voy a ser la mujer más feliz del mundo. Créeme que estaré a tu lado antes, que creas que perdimos la guerra. Levanta la cara y confía en mí. Te tengo aquí y no voy a... Todavía no puedo creer esto que está pasando, mi amor. Pues velo creyendo, porque solamente falta escoger la fecha. ¿Cuándo quieres que nos casemos? Mañana. Mañana, mi amor, ya. ¿Mañana? Sí, ya, bueno, ya. Me encantaría, pero tenemos que hacer trámites. Bueno, si nos apuramos, hacemos los trámites hoy y nos casamos mañana. O mañana y nos casamos pasados. Ya, mi amor. Ya, no me importa. Yo hoy quiero estar contigo. No me importa empezar a decir donde estemos. ¿En otro lado o aquí? No, no, ¿cómo que en otro lado? Cristóbal, por favor, ve. Este es nuestro lugar a partir de hoy. Es nuestro lugar mágico. Tenemos que vivir aquí siempre. Bueno, ya me convenciste. Nos quedamos aquí. Y también se pueden desolvidar que hay un pleito con tu papá. Sí, ya sé. Estoy consciente de eso. Yo sé que va a haber momentos en que esté entre la espada y la pared. ¿Sí? No me importa. Yo voy a permanecer al margen del problema. No me importa cuál sea el resultado. ¿Está bien? Gracias, mi amor. Ay, mi amor, qué bonito se oye. Oye, pero estamos hablando de la boda. Sí. Oye. A ver, ¿qué más vamos a hablar de la boda? Véjame, se me ocurre una idea. Yo creo que es prudente. ¿Qué cosa? Hay que guardar el secreto hasta que tengamos todo listo. Los dos sabemos que en cuanto mis papás y tu tía se enteren, oye, van a empezar las presiones. Y mejor las arrasamos tantito, mejor. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero con el que sí tenemos que... Tenemos que hablar con mi tío porque yo quiero que nos case. Bueno, que nos case tu tío, pero hay que esperar a que salga de la clínica, ¿va? Sí. ¿Y si nos casamos ahorita por el civil? ¿Cómo ahorita? Ahorita vamos a casarnos, mi amor, ya. ¿Cómo crees, mi amor? Nos subimos al caballo y vamos. No, amorcito. Ay, mi amor, qué bonito se oye. Es mi favorito. Es que eso es lo que eres. Es mi único amor. Bueno, servida. Venga pa' acá. Ya, 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 ¿lo pueden ver? Eso no me gusta hacer las cosas como las vamos a hacer. Nos tenemos que estar escondiendo, no me gusta. Ay, no te estés quejando, que no es por mucho tiempo. ¿Qué? No, 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 perdón, te estoy viendo el escapulario. Ajá. Mira, me lo dio Dominga cuando nací. Mira, a mí me dio uno igual. No cabe duda que siempre supo que íbamos a terminar juntos. Te confieso que de alguna manera ella fue la que me empujó a estar contigo, ¿eh? Ella hizo que te aceptara. ¿Qué te puedo decir yo? Soy mujer, me ha empujado toda mi vida. Vieja mañosa, pero aquí encantadora es la amo. Bueno, ya, ya vete, porque no sé si mi tía ya llegó o vaya a regresar o qué. Ven, ven, para acá. ¿Cuándo te vuelvo a ver? Voy a hacer lo posible por ir mañana a Santuario, la misma hora. ¿Te parece? Pero prométeme que pase lo que pase, no te vas a arrepentir de haberme dicho que te vas a casar conmigo. Jamás, jamás. Te lo prometo. Ya. Oye, no se te olvide, empezar con los trámites, ya. Por supuesto que no. Júramelo. Te lo juro. Bueno, de ahí mandan uno, te ves muy bonita ahí, mándamelo. Ya, váyanse. Quédame. Júrate. ¿Y ahora tú por qué tan contento? Hombre, por nada, ha de ser por el viaje que vas a hacer con tu papá a la ciudad. Mira, ese viaje no lo voy a hacer. Y eso era importante para el negocio. No es más importante que lo que tengo que hacer aquí. ¿Y por qué creo que Aldonza tiene algo que ver con eso? ¿Por qué lo dices? Porque te conozco. ¿Sí? ¿Y hay algo que no me has contado? No, no hay nada. ¿No? Bueno, ya, no seas chismoso. Bueno, ya, ya. No me veas así, ya te vas a enterar cuando lo tengas que saber. ¡Está bien! Ya. Oye, ¿qué? Cuéntame, ¿qué onda con el asunto de Mari? No, ¿también qué? Ya, cuéntame, ¿qué pasó? Pues resulta que ayer me invitó a su casa a cenar y nada, ya, me presentó formalmente como su novio con su familia. Bueno, ya, ¿no? Ay, compadre, te amarraron y ni cuenta te viste. Friete. Bueno, ya, tampoco te preocupes tan... Digo, los lagos son buenas personas. Bueno, con excepción de Abelardo. Te vas a tener que andar por la sombra, ¿eh? Ah, yo no le tengo miedo a ese tipo. No, yo sé. Pero te va a andar buscando bronca. No te queda duda. Oye, ¿sabes qué? Siento que estaría padre un regalo para ti. Te voy a regalar un casco. ¿Un casco? ¿Para qué? Y ahora te vayas a la casa de Mari y te lo ponen todavía en agarrar palazos, papá. ¡Ay, nena! Ay, hija, se anda bien, náxica. Muchas gracias. Espérame, ¿qué pasa? ¿Y eso por qué? Cuánta euforia. No, pues, hombre, véngase para acá. ¿Dónde? Pien, apri, pien. No, venga, hombre. ¿Qué es que...? Deje las cara. ¿Qué pasó? Cuéntame. Que no se haga, si bien que lo sabe. ¿Qué? Ah, mingale. ¿Ya ves que no son tan malos los consejos que esta vieja te da? Sí, hombre. ¿Cómo no le hice caso antes, mingale? Estoy feliz. Muchas gracias. Ay, hijo, me da mucho gusto por ti. Pero no cantes victoria, ¿eh? Todavía les faltan muchas trancas que brincar como pareja. Y esas van a estar bien complicadas, hijo. Échenme las trancas que sea, hombre. Juntos yo sé que vamos a librar a esas y las que nos pongan. Ay, mi hijo. No es que te quiera bajar de tu nube. Pero cuando se enteren, ya sabes quién es. No van a dejar ni que salten. Ojalá que Dios te dé fuerzas para soportar lo que sigue. Y a Aldonza también. Tranquila, naná. Todo va a estar bien, ya verá. Ándale. Ay, qué bueno. Esa es la actitud. Así te quiero ver. En pie de guerra. Defendiendo ese amor que nadie les puede quitar a menos que ustedes lo suelten. Gracias, mamá. ¿Eh? De verdad no sabes lo afortunado que soy de tener tu apoyo. Ay, mi hijo. No. ¡Gracias!